qué bueno mi gente bienvenidos todos hongas seres pensantes no sé por qué me saltan las risitas así que nada bienvenidos todos hongas seres pensantes gracias a todos los que se pasan por acá un aplauso para todo mundo señores hoy vamos a tener un directo rico rico ricote así que desde ya ves dejando tu like y ves compartiendo que esto se va a poner más que bueno buenísimo ay Dios mío estoy en los dos formatos hoy para que no me formen lío por favor no me hagan bullying aquí en el pleno directo hazlo en horizontal ahora esto es investigar y horizontal y ahora la mitad se va para un lado y la otra mitad viene para el otro y entonces imagínate pero bueno igualmente señores hoy sí vamos a tener un saludo a todos los que van llegando hoy vamos a tener un directo bien bien movidito porque voy a tratar de darle la mayor caña posible como casi todos los días y últimamente estoy que trato de darle la mayor caña posible pero bueno hoy tengo un concierto un concierto de tributo de los aires tres con mujer que se lo había regalado el 14 de febrero y bueno que casualmente es hoy pero no deja de ser menos importante por eso es que cambié el horario por eso estoy haciendo el directo tres horas antes de lo habitual como se llama esto hoy muy muy importante porque porque vamos a ver la verdad detrás de todo el caso de gil de alejandro gil a través a raíz de una investigación que hizo cubanet noticia maravilloso el trabajo investigo investigativo de cubanet con gente dentro de cuba verdad que ha sido brutal ha sacado todo así que lo vamos a estar viendo por acá vamos a analizarlo desde que explota la bomba hasta ahora que nosotros nos enteramos porque esta historia viene de atrás oye y hay demasiadas cosas están pasando ahí durante ese un periodo donde pasaron muchas cosas y entonces bueno vamos a tratar de ver qué es lo que realmente ocurre por supuesto nos vamos a dar un pase por la farándula cubana que eso es la basofía del siglo el descaro 2 controladito por la seguridad del estado vamos a ver más imágenes de yomil de danioma y toda esa bobería y lo más importante de todo es la situación que hay ahora mismo en cuba las protestas que se dieron a él incluso unas familiares de presos políticos se plantaron a él en la iglesia de la caridad de cobre a exigir bueno la libertad de los presos políticos y haciendo un llamado que el pueblo se sumara todo eso lo vamos a estar viendo también dos o tres cositas han pasado tú sabes cartelito que se queman cosas lindas que ocurren por ahí así que imagínate tú la cosa va a estar buenas 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 de verdad y al final del vídeo vamos a tener un invitado que es un vecino mío de cuba que bueno que ya no está en cuba que hizo una canción en favor de la libertad de cuba cuando el 11 de jota y bueno y lo vamos a tener acá vamos a escuchar su canción y por lo menos para para que no sepa que le pongan cara a quien es la persona que la hizo así que nada vayan dejando su like y compartiendo también a los que están en vertical los que están en horizontal también a ver los que están horizontal los que están en vertical también vayan dejando su buen like por ahí no sean malos malitos malote y compartiendo el directo oye si supieran ustedes lo que ha parecido señor ay Dios mío esto no tiene nombre ha parecido una hija de fidel señores del cagandante hacer de la piedra mira esta muchacha ha subido una publicación espera un momentico antes de meterle caña eso agradecer a mi esposo como que no claro que sí para que está pasando el banner de mi esposo sin que dale corriendo vaya si necesitas alguno de los servicios que una pila que te ofrezco por acá entonces vamos a ver vamos a ver esto de la hija de fidel que ha aparecido una locura señores miren esto esta muchachona una mulata ella de ojos verdes pues ha salido diciendo reclamo mi derecho en el mundo como la única hija y heredera de mi padre fidel castro reclamo todo el patrimonio de mi propiedad que era administrada por mi padre ay dios mío seré y con carácter inmediato desde que hay cada satélite de la muchacha se llama ludmila zamora llanes parece que no ha sido reconocida por el cagandante ay dios mío imagina tú estás reclamando la isla ahora todo el mundo salir del alto mundo salir de sus casas o de los que se creen que es su casa de verdad hay cada loco en las redes sociales que esto es increíble hacer qué nivel de locura mi hermano eso es increíble oye caballero ustedes saben cómo se está haciendo mira mira esto mira los panaderos los panaderos que están sacando del hambre hoy esto increíble los que están sacando del hambre al pueblo bueno miren esto qué ánimo señor yo me quedé enamorado de esto ojalá y en españa pudiera comer medio un pan hecho por estos personajes más trabajo más más esfuerzo un sacrificio un poco mayor de normal del habitual pero la revolución lo necesita y aquí están que asumimos el reto de procesar esta calabaza de forma artesanal en nuestras unidades de producción siempre con la ayuda cooperada de los consejos populares los presidentes de las subinscripciones que nos han estado apoyando constantemente en el acopio de leña en cuenta los bajos volúmenes de harina que se reciben en la provincia el pan se destina hoy a los niños desde cero y hasta 14 años de edad que hoy solamente nos da para darle pan a esos niños nada más esto va a ser una medida que va a ser temporalmente temporalmente pues nada un aplauso ahí un aplauso ahí para los para los panaderos cubanos este es el socialismo señor imagínense ustedes que quieren que les diga pues voy a saludar rápidamente por acá ya me ven si pongo si comparto por acá el chat el chat si por acá se comparte el chat así que déjame darle un saludón por acá a ver quiénes están por acá la rubia peligrosa un besote para ti gracias mi hermana por estar acá y me dice hoy abajo todo claro que sí muy bien la rubia peligrosa besos de mi hermana michael placencia también un abrazo de para ti mi hermano hasta noruega un frío que está pasando porque es un frío y y maría decía también bendiciones para ti a la vaca lechera el segundo matrimonio hasta las islas canarias reino de españa presente a leonardo urizuela abrazo de mi hermano bendiciones también para ti a la vaca lechera dice noticias de última hora el régimen acusa ágil de la quema del nativo dominicano a tu wey ay dios mío hacer no lo dudes tú no lo dudes tú a mi queridísimo padre por acá richard marchante barbero con opera chivato que está en nebraska también pasando un frío del carajo un abrazo de mi hermano gracias por el apoyo de hacer sánchez mi hermano bendiciones se te quiere un montón gracias por estar acá mi hermano a ver quién más anda por aquí aquí el nuevo charly y fuego con todo el mundo hacer es juan carlos salinas también un abrazo de mi hermano hasta todos usa y también saludos y bendiciones mi hermano se te quiere a changosita richard abrazo de manazo changosita 80 que nos saluda desde tampa florida alguien tan pues donde estaría la cosa con lo de gilén para que sepa a richard a changosita más elizabeth dios te bendiga un besote para ti para tu familia mi hermana graciela también mis saludos cordiales de la habana libertad para cuba por supuesto que sí mi hermana y volverme de cuba lo aprecio más todavía por acá marlenzo tolongo que nos saluda desde clay world en florida abrazo para ti mi hermana gracias por estar acá josé simón el hombre que no es un robo citó libertad para cuba patria y vida mario árvarez abajo todos señores anda que ricura dios mío a richard ama elizabeth atato a josé simón ama mario a besote mi hermana a ver quién más ama elizabeth mario a mayra maría disculpa maría vasque buenas noches besote abajo y abajo todo el mundo de sarasota y abajo todo pues gracias gracias por estar acá a ver adiós van y día un besote mi hermano se te quiere gracias por estar acá también allá me que es la y número 39 señores vayan dejando su like y compartiendo no sean malos me gusta más grande y maría decía abajo toda rosita buenas tardes besote mi hermana gracias por el apoyo josé simón ya mi giovanni un abrazo te a santiago topía hola hola saludos libertarios y anticomunista abrazo de mi hermano adrián sánchez también un abrazo de mi hermano a felina 14 que dice desde aquí de tampa soy nueva por aquí y saludos y saludame desde tampa que hoy es mi cumpleaños felina 14 feliz cumpleaños para ti que cumpla muchísimos y muchísimos más y más y más y lleno siempre de bendiciones a mirna un besote también para ti a mario baby vídeo mira que es el hermano que voy a tener acá hoy un abrazo de mi hermanazo a mírna a plus cutu proa que lo veo por acá a bárbara ortega abrazó dejaste dice con tanto éxito revo ay dios mío seré no no yo meto el aplauso es que también lo cambié los botones meto lo meto las cosas a ver a ver si hay alguien más por acá quien alguien más mario baby abrazo de marazo a bárbara ortega sada también que nos saluda desde california besote hermanas rosa crédito a ismaria y bueno señoría todos los que van llegando que sé que muchos de ustedes no comentan por perezosos que son porque son tan perezosos no dejan un saludo que cosa más grande mira que yo les preparo el directo con un cariño y con un amor del carajo oye señores en el vertical hay ya 51 personas conectadas y solo cuatro la y deja los tres punticos y deja tu la y no seas malo que no te cuesta nada por dios madre mía qué cosa más grande señores vengo con una actualización del caso de amanda ya sí vamos a encontrar y voy a darle voy a darle camino a esta historia por ahí para allá amanda la niña que necesitaba su trasplante hepático que gracias a dios y a la presión que ejerció gran parte de la sociedad civil cubana está en españa y va a ser atendida y ya tiene fecha porque no se pudo operar inicialmente ya vino a operar si no se pudo operar por el estado de deterioro que tenía ese angelito la pobre infeliz lo mal atendida que estuvo en cuba en la dictadura como sabemos todos que ahí tú sabes que eso es alberro por ir para allá pues bueno dice amanda será operada el día 15 de marzo lo logramos entre todos un revés convertido en victoria victoria de un pueblo con miles de carencias unidos por la causa más justa de todas la vida cubanos dentro y fuera de cuba gracias gracias lara croft y bueno y sabemos todos que también la seguridad del estado metió mano en esta historia pero precisamente por la presión ejercida por parte o por una parte de la sociedad civil así que valoren con lo así ojalá y la niña salga o dios quiera que la niña salga sin ningún tipo de problema que todo salga perfecto porque la sanidad en españa salva oíste salva pública también no le están cobrando nada ya la pagamos nosotros yo soy parte también de la recuperación de la niña amanda porque en españa si se salvan las vidas y no te lo ponen en la televisión no te lo sacan como un trapo sucio ni los presidentes o los candidatos en campaña con la sanidad olvídate eso ahora yo les quiero poner aquí a lo rápido aquí una cosa que me dejó loco y es el primer reparto en ruso está hecho por volte y las manos mágicas un productor musical de cuba y vamos a escuchar más o menos un fragmento de estos reparto en ruso y esto es lo último y esto sí es lo último verdad vamos a ver pero yo qué bonito no me no me va a meter un copyright La gente se pone creativa De verdad La gente se voltea Cere Cómo tú vas a hacer Un reparto en ruso Mi hermano Brode Ya O sea Ya acabamos la guerra Entre si es peruano O es cubano Ahora es ruso El reparto La tipa canta brutal La tipa canta brutal Brutal De verdad Anda Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué estará diciendo? ¿Qué estará diciendo? Mueve las nesquitas Que te voy a coger Que te voy a meter un meneo ¿Qué estará diciendo? Me da curiosidad De verdad Oye, un aplauso Ahí, un aplauso Ahí para vos Y no va a hacer 6 la tipa of audi Tinta avenida Quinta avenida En Miami Florida 33136 Por cierto Tengo cuatro entradas Que me las regaló Snowball Business Para Como se llama esto Para rifarla Pero como hoy Tengo concierto No me da tiempo A rifar dos hoy O sea que las cuatro Las voy a rifar mañana Así que mañana Estén pendientes que al final del programa voy a rifar las entradas al concierto de Kamankola lógicamente el único requisito es vivir en Miami y comprometerse con que van a ir porque si no se le da a otra persona así que por ahí se los voy dejando pero ya saben ustedes que Kamankola va a estar este 29 de marzo dando de verdad calentando Kamankola es de la canción Abajo Topa, que no me pregunten quien es el de la canción, que bueno es pues ve a verlo el concierto por Dios y así apoyas al artista madre mía y hablando de artista te voy a hablar de un traste que se auto percibe como artista porque ustedes saben que al final estamos en una generación, estamos en unos tiempos donde la auto percepción de las personas es más importante que la mismísima realidad y es el caso precisamente de muchos de esos que se hacen llamar artistas cubanos, entonces vamos a ver aquí para que tú veas la mentalidad de un frustrado que se auto percibe como artista, una vez más habla con Alexander Delgado parece que necesitaba atención y hacía tanto tiempo que no la tenía y la está teniendo con este tema que el tipo sigue y sigue y sigue, por supuesto sigue echándose tierra y embarcándose más la vida vamos a escucharlo Dice que él es el recuerdo que quiso, que él quiso que la gente tuviera en Cuba, un tipo que estaba llorando el otro día por precisamente todo este llanto, porque esto es lloradera, esto es lloradera de hombres flojos, de artistas frustrados, envidiosos, es porque Alexander no quiso la colaboración con él, y mira tú, toda la que ha formado este personaje, esto es increíble señores, de verdad que es de lo que dice, dice el loco este que Alexander es un recuerdo y bueno yo les enseñé los números en directo que son, o sea, son extremadamente, no sé, aplastantes con respecto a los detalles. Pero donde vivía me libra La tuya me pertenece Mira tú chico, que lindo compadre, este tipo que nunca en la vida, nunca, nunca en la vida va a alcanzar el éxito que tiene gente de zona y mucho menos los millones y millones y millones de eso y el reconocimiento internacional porque al final el Tiger pega canciones en la comunidad cubana, una se le pegó en España, una carambola, otra que se le habrá pegado Por allá por Perú, carambolas de esas, tú sabes, que hizo el swing y le dio de casualidad y metió un two-way, más o menos, él tiene como tres o cuatro two-ways en su carrera, más nada que eso, obvio, de esos cuantos gente de zona son artistas realmente internacionales probados con un éxito y con unos millones, que eso es increíble, que nunca va a tener este personaje, pero además que han sido consecuentes con lo que han dicho, con lo que han hecho en su carrera y lo que han dicho desde que dijeron abajo la dictadura, esa gente no han, no han, no han metido paso atrás como toda la pila de artistas descarado esto, que hoy están en Miami, en la doble moral y en el descaro constante, espérense un momentico que esto lo tengo medio bloqueado aquí, se me medio bloqueó la computadora, espero, a ver, déjame ver una cosa, si puedo poner, uy, está medio medio bloqueado esto, así que, please, ténganme paciencia, ya, 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 ya esto se, es que tengo muchas cosas abiertas, creo que voy a tener que subir la memoria RAM de la computadora, porque es demasiado meche que le estoy metiendo, ando con 17 cuentas abiertas, es una locura esto, entonces, ahora quiero mostrarles un spot publicitario, bueno, publicitario no, es de propaganda, porque en política no se hace publicidad, se hace propaganda, de Alexander Otaola, hablando acerca de su alcaldía. Soy el primer influencer que llega a una candidatura política, soy el primer cubano americano, después de las generaciones de los últimos 20 años, que aspira a un puesto político, mis enemigos me dicen que no hablo inglés y no podré ser alcalde del condado Miami-Dade. Mi pregunta es, los que hablan inglés perfecto y han estado en el poder, ¿han logrado hacer un trabajo que represente a tu comunidad? No importa el idioma que yo hable, importa las soluciones que traigo al condado. Let's do it differently. Soy el primer influencer. Muy duro Taola, muy duro, muy, muy duro Taola y también les quiero poner el spot de Miami-Dade Country, este es el spot oficial que hemos subido prácticamente todo el mundo a nuestras redes sociales, que ha inundado, ha salido en la televisión, ha sido una absoluta locura. Lo de Alexander Otaola, de Carlos Serrano, abrazo mi hermano, dice Padre Libertad, muchísimas gracias brother, hasta que en toque. ¡Suscríbete! 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 lógicamente anda por donde quiera el descontento se está notando ya no solo en los cacerolazos sino en las acciones que se han llevado a cabo en los últimos días, una de ellas es esta esta foto que ustedes ven acá, esto es uno de los ¿cómo se llama esto? uno de los carteles de propaganda dictatorial de ellos pues aquí le tacharon a Raúl, le tacharon a Canel, no sé por qué tacharon a Fidel porque ya Fidel está tachado el más grande de todos son los que ponen la menor duda y por acá pusieron hambre y miseria es verdad que hambre lo pusieron sin H pero es lo menos importante, por supuesto aquí ya tú ves al guerrero cubano, ay pusieron hambre sin H tú ves a Confilo, ay pusieron hambre sin H son unos burros la disidencia es burra, no, no, no la disidencia no es burra, el país de Cuba entero, con el perdón de los que no, o la mayoría de los cubanos son burros, ¿por qué? porque han sido criados bajo el sistema de ustedes olvídate de eso, eso la culpa de que el hambre esté sin H es de la misma dictadura que no enseñó a escribir a los cubanos, que todo fue mentira lo que le enseñó fue alabar al maldito de Fidel Castro, así que no vengan con esa historia, esto, a mí este tipo de acciones me parecen maravillosas, ojalá y se hagan más y se pinten más canteles porque demuestran el verdadero descontento de la población, además cuando la gente se levantó eso dice, uff, como se está poniendo la cosa, y ya empieza ya el sentimiento ya empieza, ya la gente empieza a contagiarse con ese sentimiento de descontento y de libertad, bueno, a sacar el sentimiento descontento porque el descontento como tal es una cosa que están sufriendo en carne propia como se va a poner, se les calienta mira, les voy a poner acá el monumento de Fidel que quemaron pero un video que se ve mejor ah no, no, es verdad que sí esta es de nuevo Mireia Mireia volvió a calentar esta vez por toda la propaganda que están haciendo ellos con el 8 de marzo, con las madres y toda esa historia, y este mensaje que deja Mireia, muy importante este mensaje que deja Mireia es directamente a las madres cubanas fíjate, no te lo estoy diciendo yo desde España desde mi CIA gamer, te lo está diciendo una cubana desde Santi Espíritu, paciente de cáncer mal atendida por la dictadura disidente, desplazada de todo tipo, bueno, una persona que está sufriendo la represión a diario, te lo dice desde dentro de Cuba, así que vamos a escucharla para que todas las madres y las mujeres la escuchen estoy intentando hacer una directa la cual no me dejan a ti, cubana que tienes hijos que eres madre que engendraste en tu vientre donde están tus agallas de madre o no sabes que Lisandra Góngora no solo gritó por sus hijos gritó por los tuyos por la mía, por mis nietos a las abuelas a las madres ¿dónde están las voces de ustedes? importante porque Lisandra Góngora es una presa política que tiene hijos también y que bueno la llevaron ya he hablado de ese caso bastante que la llevaron hasta la isla de la juventud la metieron presa en la isla de la juventud para tenerla lo más alejada posible de su familia y de sus hijos para torturarla un poquito más porque la dictadura con los presos políticos lo que hace es torturarlo siempre un poquitico más Lisandra Góngora ahora mismo está sangrando porque tiene problemas tiene algo en el estómago o en los riñones ahora no recuerdo y está sangrando y todo y no la quieren atender siempre falta una firma para que ella pueda ser atendida y esto es otro de los genocidios que está cometiendo la dictadura con presos políticos yo creo que no bastó con el preso político Lázaro creo que se llamaba que mataron lo dejaron morir no lo llevaron no lo atendieron y no pasó nada simplemente pasó al olvido uno más que mataron y ya porque el pueblo cubano no hace por esas personas porque no valora que Lisandra Góngora ahora mismo se está inmolando por la libertad de todos los cubanos vamos a seguir escuchando mire no saben alzar la voz a que esperan un parol aprovechen el parol aprovechenlo bien aprovechado porque cuando Donald Trump salga la cosa se acabó se acabó y Donald Trump es el próximo presidente para que les quede clarito 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 ok vamos a alzar las voces por Lisandra Góngora y por todas las madres presas yo como madre como abuela me sumo abajo el comunismo asesino abajo a los que están acabando con nuestros semejantes con los que realmente quieren una Cuba digna y libre para sus hijos como Lisandra estoy intentando hacer una directa bueno yo creo que el mensaje de que el mensaje de Mireia más claro más contundente y más directo no puede ser cada uno es responsable de su propia vida sigan esperando el parol y sigan comiendo pan de yuca cuando aparece pan de yuca o de calabaza cuando aparece el pan de calabaza eso es lo que hay para el pueblo cubano y eso es lo que se merecen pues no protestar y no intentar cambiar su situación aunque siempre hay gente que está protestando y por eso yo les digo que es importante todo esto miren ustedes este video que sube la cuenta de Cantalote de unos vendedores como se enfrentan a los represores a esos inspectores que están locos por ponerte una multa para que además de para recibir una estimulación más de salario cochino ese que le dan para que tú buscando el soborno para que tú le pagues por aquí por allá tú sabes la mezcolancia cochina esa que al final lo que le hace daño al pueblo cubano un abrazo un abrazo también para ti mi hermano a Heili Hernández a Raúl Arnaia a Carlos Serrano que están por el otro por el otro directo abrazo también gracias a todos los que van llegando señores vayan dejando su like compartiendo y suscribiéndose al canal no sea malo vamos a escuchar esto espérate si te la llevan y el pueblo que te muera de hambre yo me marco y ellos que te espero que me nos gusta que se puedan comir el pueblo ¿ya? ¿vale? el pueblo si te recientes y tú la llevas y yo me llevas y yo le llevas y yo le llevas y yo le llevas y yo le llevas que te llevas que te llevas perdón ah bueno ya me da la gana me da la gana me da la gana la carrecía la carrecía oye, mira te cojo tus cosas te cojo te cojo tus cosas voy a ir a sacar los documentos y vemos de nuevo para acá ¿sabes por qué vinieron aquí? los chivateos que se están debajo de ellos eso es lo que vinieron aquí si no quieren dinero si no quieren dinero si no quieren mis ojos si no quieren recoger si no quieren recoger si fuimos a la gana pero que no quieren todos los carrileros están a los mismos todos los días no pueden ver a uno que ya se rican y chivatean a este, a los y al otro ¿qué pasa? la chivadería increíble la chivadería increíble la chivadería y la chivadería y la chivadería Me alegra de sobremanera ver que el pueblo se está enfrentando a los inspectores, que los inspectores son parte de ese gobierno dictatorial. Ellos al final están haciendo daño para beneficiarse ellos y están respondiendo a los intereses de la mismísima dictadura que no permite que haya un libre mercado dentro de Cuba. Pero ojalá y esto mismo lo hagan cuando llegue la patrulla de policía, porque cuando llegue la patrulla de la policía suelen terminar decomisándolo todo. Muchos de ellos se enfrentan, rompen los productos, tiran las cosas porque saben que si le decomisan una carretilla de comida se la van a comer en la unidad de la policía. Eso no va a ir para el pueblo, eso no lo van a vender, no se lo van a dar a otro carretillero para que lo venden a un precio justo. No, se lo van a comer ellos y se lo van a dar para sus casas y terminan rompiendo, tirando toda su mercancía, echándola a perder. Y eso la policía no le importa sabiendo que en Cuba, que Cuba ahora mismo es un país que se está muriendo literalmente de hambre. Es una locura lo que está pasando dentro de Cuba. Y bueno, me alegro, ojalá, ya les digo, les repito, ojalá y se enfrenten de la misma manera a los policías represores de la dictadura. Ojalá, te lo juro que lo deseo, lo deseo en el corazón, ver cómo le ponen el dedo a todos los policías corchinos, eso que lo que son son unos esbirros de mierda, porque no son otra cosa. Ahora les voy a poner, esto se iba a hacer muy rápido, el pedacito donde dice América TV lo del sistema eléctrico cubano. Rapidito, así que, y después vamos a la protesta, como me dice Marta, que arte de los familiares en la caridad del cobre. Se apaga y se seca. Según una investigación de Cuba siglo XXI, el país requiere 10 mil millones de dólares y 8 años para reconstruir sus termoeléctricas. La propia empresa eléctrica ha advertido que algunos apagones podrían llegar hasta 15 horas, eso es en las provincias, mientras en la capital prometen, serán solo de 4 horas al día. Serán solo de 4 horas al día, se le queda falta de respeto, mi hermano. Hablaremos también de la estafa de las MIPIMES, el racismo, y les mostraremos qué es la harina de calabaza. Muy buena cultura en el país, ¿no? Que lleva años esta crisis, pero que ahora quiere un matije, pues... Bueno, aquí, si quieren verlo, pueden ir ahí a América TV, que siempre es maravilloso, en el programa de A Fondo, A Fondo es maravilloso. Lo que hace Juan Manuel Cabo es increíble, de verdad, siempre invita a gente preparada, no se también, es un salvaje de Yucabay y siempre está metiendo unas investigaciones tremendas. Entonces, señores, 10 mil millones, 10 mil millones y 8 años para reconstruir la red eléctrica. ¿Qué les parece? Que les parece 8 años. 8 años. Con esto, ¿qué les quiero decir a los cubanos? Que no hay solución. Mientras esté la dictadura ahí, no hay ninguna, ninguna solución. Ninguna solución. Así que nada, ya ustedes saben qué van a hacer. Si van a aguantar los apagones de 4 horas, si van a aguantar los apagones de 8 horas o de 15 horas, como ustedes quieran, señores. Yo no tengo apagón. Olvídate de eso. A mí cuando se me va la luz aquí es porque salta el catajo, porque tengo sobrecargada la casa de tantos equipos eléctricos y automáticamente desconecto 4 cosas, voy y lo subo. Y eso ocurre para evitar un incendio dentro de la casa. Para que tú veas, hasta me protege la compañía eléctrica, chico, qué cosa más grande. Entonces, señores, nada, yo no sé lo que van a hacer ustedes. En apagones, esto es experiencia de todos los que estamos en las redes y entendemos un poquitico, un poquitico, ¿cómo se llama esto? El tema Cuba. En apagones se empiezan las protestas. No es la primera vez. Nuevitas, Caimanera y todas esas provincias, protestaron, estoy hablando después del 11J, estoy hablando incluso después del 11J, protestas grandes, se las formaron precisamente por los apagones. Así que ahora, ahora es el momento, sigan aguantando ustedes, si se tiran o aguantan. Esto ocurrió hace unos días, pero no está de más ponerlo de nuevo, porque en este video se ve mejor cómo le prenden candela a un monumento de fiel, a una estatua del asesino de Fidel Castro, gracias a Dios ya fallecido. Madre mía, me meten la musicona esa, me ponen los nervios. A ver, vamos a ver. Miren ustedes, déjame ponerla yo entonces. Mira. No, pues de este ángulo no lo había visto. No estoy seguro siquiera si es el mismo lugar. No, esto es San José de las Lajas. Ay, Dios mío. Frente al PCC y yo dándole equivocado. Mira esto. Frente al PCC. Claro, es que no es la misma. Es el mismo, la misma giontografía, pero no es el mismo lugar. Joaquín Fuenci en fuego. Mira. Dice, una estatua de Fidel Castro frente al Partido Comunista de Cuba de San José de las Lajas fue incendiada este fin de semana. Hoy, mi madre. Los cubanos continúan haciendo oposición y demostrándoselo a la dictadura de los Castro. Ay, Dios mío. Dime algo. ¿Ustedes habían visto esto? Porque este no es el de Cienfuegos del otro día. Este es nuevo. Este es en San José frente al Partido Comunista. Ay, Dios mío. Ojalá, brother. Ojalá y esto sea más sinceramente. Yo creo que si la gente se pone seria, a eso le queda bastante poco. ¿Por qué le queda poco? Porque no tienen ningún poder económico. Ellos no tienen manera de restablecer la electricidad en Cuba. Ahora viene una crisis. O sea, ellos no tienen manera de apagar este fuego. Y los cubanos que me puedan ver dentro de Cuba, no dejen que se los apaguen. No se dejen meter el pie una vez más. Porque la dictadura va a ser lo posible y lo imposible por mantenerlos entretenidos y en la ubería. Por eso vemos todo el circo que está ocurriendo hoy dentro de Cuba. Que, por supuesto, le voy a dar un toque a eso. Pero antes quiero mostrarles lo de la familia. Ayer se plantó en el santuario del Cobre una familia y convoca a los cubanos a luchar por la libertad, por la patria. Vamos a escuchar, vamos a leer un momentico. Dice una familia de cubanos residentes en Estados Unidos viajó a la isla y se plantó en el santuario del Cobre para convocar a los que ellos definen como reunión general. La iniciativa persigue luchar por la libertad de Cuba de acuerdo a un comunicado que leyó uno de los integrantes de este grupo que luego voy a traer el video. El texto fue grabado desde el histórico sitio dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, en el poblado El Cobre de la provincia de Santiago de Cuba. Y aquí, bueno, vamos a ver el comunicado, vamos a ver las fotos de ellos, por supuesto, y vamos a ver el video. Ahora mismo, por favor, mándenle estos videos, ya sea mi directo o la publicación de Cubanos por el Mundo, al pillo cañón, al que sale hablando, hola, ven para acá, cuando ustedes vengan yo salgo a la calle, mira, ya fue una familia, ¿qué pasa? ¿Alguien ha salido? ¿Alguien nos ha respaldado? ¿Han tomado el cobre? ¿Tomado en el buen sentido la palabra? ¿Lo han hecho? ¿No lo han hecho? Porque la gente tiene un miedo, brother, el miedo no se come, el miedo no alimenta, van a seguir flaquitos y desnutridos y pasando un trabajo del carajo, mientras su alimento siga siendo el miedo. El día que el alimento principal del cubano, que el plato fuerte del cubano, deje de ser el miedo, la cosa va a cambiar. Esto que han hecho, esta familia es brutal. Míralos aquí, es esta familia, con una niña incluida, y personas mayores, para que no haya cuentos ni nada, nada de eso, no, que si mira, que si agente de la CIA ha pagado por el imperio, mira, mira, mira el cobro del imperio, míralo ahí, con una cruz en el pecho, llamando a la libertad de Cuba. ¿Por qué no van para allá a ser? ¿Por qué no van para allá? Este es el comunicado, que no se los voy a leer, porque prefiero ponerles el video. Vamos a ver el video, del comunicado que hace este hermano, desde dentro de Cuba. Pueblo de Cuba que sufres, a fin de encontrar por nosotros mismos una solución rápida y definitiva, de tantos y tan difíciles problemas, como son los que nos asfixian por ya más de 60 años, hemos decidido, convocar a reunión general, para entre todos, analizar a fondo esos problemas, encontrar las causas que nos provocan, y eliminar estas causas. Hemos meditado mucho, mucho, sobre cuál sería el mejor lugar para efectuar este encuentro del pueblo. Y la respuesta nos ha llegado de manera providencial. ¿Dónde mejor que bajo el cuidado y la protección de Dios Todopoderoso y la Virgen Patrona de Cuba? Pero, Pache, la Virgen Patrona de Cuba, que no solo es alabada por los católicos, sino también por los yorubas, o chungen, el sincretismo y tal, porque todos los babalados, todos los santeros, todo el que practica la regla de Ochá, va para la caridad del cobre ahí a dejarle ofrendas a Ochung. De hecho, yo le hice una promesa a Ochung que cuando Cuba sea libre, yo voy a darle su ofrenda, que bueno, no le voy a dar más detalles de mi promesa a la patrona de Cuba, porque yo soy yoruba y yo soy hijo de Ochung. Entonces, buen momento, buen momento, para bajo los ojos de la patrona de Cuba, ir ahí y ofrendarle la libertad de Cuba, por lo menos el grito de libertad, la exigencia de libertad. ¿Por qué no lo hacen hacer? No, no, sí o sin entenderlo, ¿por qué no lo hacen? De verdad que es de loco. En donde tantos cubanos hemos acudido a solicitar favores difíciles, consuelo para nuestras penas y sobre todo, agradecer rodilla en tierra los favores concedidos y las plegarias escuchadas. Sí, cubano, desde ya te estamos esperando con los brazos abiertos y el corazón lleno de amor fraternal en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, en el poblado de este mismo nombre en Santiago de Cuba. Ven y trae tus sufrimientos, tus angustias y tus injusticias y ten la seguridad como la tenemos todos los que ya estamos aquí de que con la intercesión de la Virgen Santísima y el favor de nuestro Padre Dios regresaremos a nuestros hogares con el más grande y hermoso de los milagros concedidos, el milagro de la libertad y la justicia para todo el pueblo que sufre. Yo soy Ramón Jesús, hijo de Dios. Bueno, un hijo de Dios, mira, esta era compañera mía del equipo nacional comunista de madre y vaciladora, vaciladora de tolete. No tiene nada que ver con esto, pero bueno, igual descarada cantidad. Díganme algo, señores, de este señor, díganme algo, de este señor. Está convocando para que vayan a la caridad del cobre. El pueblo de Santiago de Cuba ¿dónde está? El pueblo del cobre ¿dónde está? El pueblo religioso cubano ¿dónde está? ¿Y por qué no se acercan a sus iglesias? ¿Por qué el pueblo cubano no se tira para las iglesias? Cuando digo se tira, lo digo en buen sentido la palabra. ¿Por qué no van a las iglesias? Haciendo, replicando exactamente esto mismo. No hace falta que estén ni siquiera en el mismo lugar. No hace falta que estén en el cobre. En el cobre tienen que ir los que están cerca del cobre. ¿Por qué no van a la iglesia de 10 de octubre? ¿Por qué no van a la de La Habana Vieja, a la de Playa, a la del lugar que sea, del municipio donde ustedes estén? ¿Por qué no lo hacen? Míralo ahí, ya sé, no te lo estoy diciendo yo, mi hermano. Olvídate de mí, no te acomplejes conmigo. Yo estoy genial en España, de verdad que sí. Ahora voy a comerme una pizza que me trajo mi mujer que es de este tamaño de pepperoni y después me voy para un concierto de rock. Y me voy a tomar lo que me dé la gana y mañana de nuevo desayuno a todo meter y me recupero así de la resaca. Eso es una locura porque tengo para comerme tremendo desayuno. No te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo uno que está en Santiago de Cuba, uno que está ahí en el cobre, te está diciendo vengan para acá a ver si es verdad que la dictadura es tan mala y a ver si es verdad que ustedes quieren libertad. Entonces, los familiares de los presos, mil y pico de presos, que son los que más dolor tienen en sus corazones, lo menos que pueden hacer es sacar un pasaje y ir para allá. Y si no puedes ir para allá, para la iglesia de tu pueblo. Olvídate, eso de eso tú puedes estar convencido. Para que tú veas como ellos empiezan a regular porque tienen que regular. Olvídate de eso porque ellos no pueden con un pueblo y mucho menos, ellos no pueden reprimir en una iglesia. Tú me vas a decir a mí que la dictadura va a reprimir en la iglesia. La dictadura no puede reprimir en la iglesia porque sabe que ahí la comunidad internacional lo que le va a caer la arriba va a hacer. Pero brutal no. Lo siguiente, dice, por aquí estamos en la de regla y tenemos sopilotes dando vueltas. Seguro, seguro que van a tener todas las iglesias las van a tener vigiladas. Por eso es que se necesita que todo un pueblo se tire para ahí. ¿Por qué dejar desamparada a esa familia? ¿Dónde están los familiares de los presos políticos? ¿Dónde están? Ahora yo te voy a enseñar qué es lo que está haciendo la dictadura mientras está ocurriendo todo eso dentro de Cuba, mientras la gente está protestando, mientras están sufriendo un montón de gente. El circo que tiene armado la dictadura. Oye, Daniel abrazo, Yasmín abrazo, Marta que arte, por acá a José Yepes también, un abrazo brother, a David Navarro también un abrazo, bienvenido, a Jojito de Cuba también, abrazote mi hermano, hasta Santiago, dice soy un médico que se cansó de tanto abuso y ahora estoy luchando en las calles para sobrevivir, es que es increíble, es increíble. A Novo, en Miyazawa, abrazote hermanazo, gracias por estar acá, hasta los Miami, abrazote, Juan Calderón, a LGC también, Cuba es una dictadura, por supuesto que sí, a Mairel y Santos, a Orlando Gesto también, a Helen, a todo el mundo señores, vayan dejando su like ahí, compartiendo, no sean malos, a ver una cosa, a ver una, voy a meter una revisión acá, de cómo, de cómo está esta historia, ahora mismo somos en horizontal, 240 personas conectadas, y solo hay 140 likes, no sean malos, y 300 personas conectadas, por el otro lado, yo no puedo creer que seamos, 300 personas en horizontal, y solo 23 likes, por favor dejen su like señores, coño parece mentira caballero, 23 likes, me amaban a los tres puntitos arriba, y dejan su like, y por Dios una pila de gente ahí conectada, y no dejan ni like, señores miren el circo, que se está montando la dictadura, mientras está ocurriendo todo esto, mientras no hay electricidad, mientras no hay comida, bueno ellos están haciendo aquí su circo, ojito abrazote, su circo por acá, mira aquí con los militares, el 8 de marzo, lavandería, y bueno y aquí se metieron un buffet, que la verdad que me deja, me deja con un hambre del carajo, a ver como 5 pomos de Coca-Cola, fanta, spray, hay mucha carne, que es bueno, no sé, no sé, se ve mucha comida ahí, se ve que la comida ahí está abundante, el cuerno de la abundancia, en la lavandería, por el 8 de marzo, miren ustedes las condiciones, en las que está la lavandería, eso no tienen ni para atender, tienen esta gente, miren esto todo es pintado, todo sucio, de verdad que es un desastre, y eso que eso está arreglado, para la foto, y está arreglado para la foto, en ese descaro andan ellos, mira esto, échate tú, lo que tiraron, esto dura dos minutos nada más, échate tú, lo que tiraron en plena televisión cubana, es que esto, esto es increíble, mira esto, yo estudié en los Camelitos, de Ciego de Ávila, porque soy natural de Ciego de Ávila, nunca me pasó por la mente, que estando ahí, podía estudiar la carrera de piloto, eso fue una cosa, que un día en una clase, todo el que está interesado, en el chequeo único para piloto, que baja al patio central, y yo pregunté, ¿se puede? Si las mujeres también, tiene solo 33 años, y conoce a la perfección, la disciplina, para garantizar las misiones combativas, misiones combativas, esas, acaban de decirme, cuál es la misión combativa esa, porque llevo, llevo, oye, desde que yo nací, yo tengo ya 31 años, y desde que yo nací, me están diciendo, que los americanos van a invadir Cuba, accederé mi hermano, cuáles son las misiones combativas, yo lo que he visto, es que Cuba ha invadido otros países, lo mismo se mete aquí, que se mete allá, que se manda para Venezuela, que quiere desestabilizar Argentina, yo no acabo de ver a los americanos, meterse en Cuba compadre, ni con el pueblo cubano en la calle, es una cosa que es increíble, que haya manera, de meter no mentir a esta gente, las de la FMC. Eso no, que es otra cosa, la aviación no, pero bueno, yo fui tan atrevida, que sentí tantas ganas, de saber lo que es, de experimentar por un avión, porque no sabía en ese momento, que iba a ser la aviación de helicóptero, después me sorprendí mucho, cuando me dijeron, bueno vamos a hacer el curso de FNAE, porque decía, no estoy preparada, creo que es muy poco tiempo, lo que lleva una aviación, pero mi instructor me decía, si estás preparada. Qué buena gente la instructora. Desde el punto de conducción, y puesto de mando, de la unidad de defensa antiaérea, y Fuerza Aérea Revolucionaria, de la Guardia Playa Girón, orden Antonio Maceo, se dirige cada misión, entre ellas, la de Yudemis. Rostros de mujer, velan también, por la seguridad de cada tripulación, pero antes, un proceso riguroso, de chequeo médico, debe cumplir la última. No hay dinero para el transporte, y están comiendo la mierda esa, que nadie va a invadir a Cuba. Tú sabes cuánto cuesta, tú sabes la cantidad de combustible, que gasta encender un bicho de esos, los motores esos deben de ser, yo no sé nada de aeronáutica, ni ninguna historia de esa, pero eso debe gastar, una cantidad de combustible, encender nada más, echar a andar toda esa maquinaria, eso debe ser una locura. Imagínate tú, lo que pesa un avión, para tú meter, va contra la gravedad, por ir para arriba, eso debe ser una locura de combustible. Olvídate eso, pero oye, pero no hay combustible, para llevarle el pan a la gente. Espérate, me estoy llamando. En territorio occidental, es jefa de naves, de la aviación de helicópteros. Si un piloto no está alto, totalmente alto, por los parámetros que debe tener, normalmente no debe montarse en la aeronave, porque puede tener algún incidente. Para hacer ese chequeo, con la tensión arterial, la frecuencia cardíaca respiratoria, se le toma también la temperatura, antes del vuelo. Entrega y destreza, demanda cada vuelo, atendiendo a su complejidad. Algunos han marcado su vida. Búsqueda y rescate, extinción de fuego, traslado de órgano, cada vuelo tiene sus características. No es lo mismo un vuelo a baja altura, que es un vuelo a altura de mil metros, o más para arriba, no es lo mismo un rescate en el marco, un rescate en tierra. Tuve la oportunidad de volar con un niño recién nacido, de ocho horas de nacido, con un problema cardíaco de la isla de la juventud. Eso fue un vuelo que me tocó, porque como quiera que sea, aunque uno en ese momento no pensaba ser madre, tú ves una criatura y eso te llega. Sabrina es lo más importante que tengo en mi vida. Mira, me dicen por acá, me dice por acá, un amigo, que a él le dieron candela en Arredo Naranjo, otro cartel de demonios, ese lo vi, que es de las ADP, ese lo vi, lo único que, lo cerré, y ni encontrarlo. Pero sí le dieron, yo vi cuando le estaban echando la gasolina, no vi cuando lo, cuando lo encendieron, pero ahora mismo se lo voy a buscar, porque es de Kiki Naranjo. Eso yo lo sé. Y dice, que también a él hubo carcerolazos y manifestaciones en Holguín y Las Tunas, y en San José le cayeron a Pedrada al cine y la sede de la asociación en manos ahí. Oye, gracias mi hermanazo, gracias de verdad, por esa, por esa info. No voy a mencionar tu nombre, por si acaso, ¿sabes? Pues a veces no sé si mencionar los nombres o no, pero de verdad, lo aprecio un montón. Entonces les voy a poner, mira, voy a aprovechar ahora, y les voy a poner lo de, lo de las ADP, lo de las ADP, que lo debo tener aquí en, en ex, déjame ver en Twitter, que el Twitter, me voy a hacer el English, a Twitter, in Twitter, no, ya no es Twitter, ya es ex, in ex, que es lo que está pasando. Y déjame buscar acá, ADP, ADP, a ver si me aparecen así, ADP, mira, la 1.39, mira, por acá tengo uno que me manda Javi, bueno, que me manda lo que pone Javi, la 1.39, esto fue en, ayer en San José Larlaja, régimen militar, en las calles, porque pobladores arremetieron, con piedras, con tres cines, y la asociación hermanos, hermanos ahí, no se reportan detenidas, la 10, piedras, y candelas, un aplauso para esa gente. Así es como se consigue, así es como se consigue la libertad, no esperando en tu casa, y alimentándote de miedo, echa el pedacito de miedo, échalo por un lado en el plato, es más, tíralo del plato, y llénate de valor, y haz esto, mira, no hay ni siquiera ahí detenido, pero si a esto se le suma, todo el pueblo de San José de las Lajas, ayer, yo hubiese hecho un directo por la madrugada, lo que yo estaba, lo que ahí yo llegué molido, 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 y no me enteré de estas cosas. Para que ustedes vean, pues estoy en otras investigaciones, y otras cosas, pues es demasiada, las cosas que ocurren en Cuba, es demasiado contenido. Entonces miren ustedes, esta historia, a piedra contra el che, estos son luces, no el fuego, a piedra contra la asociación, hermanos ahí, contra el cine. Eso es lo que está bien hacer, es que militaricen aquí, que militaricen allá, si te van a meter un apagón de 15 horas, y te están diciendo que lo tienes que aguantar, porque se van a demorar 8 años en reconstruir el sistema eléctrico en Cuba, vas a estar 8 años chupándotelo en lo oscuro, no, papá, no, que se las chupen ellos en la cárcel, olvídate de eso. Vayan ustedes para allá, para que tú vean, ay Dios mío, cuando empiecen a meter presos, como dice Yamila, cuando empiecen a meter presos a los represores, y a sacar a los presos políticos, ahí es cuando se va a poner buena Cuba, para que tú vean. Déjenme ver los de la, a ver si me aparece los de las ADP por acá, mira aquí, esto es una cantidad normal que hay también, que hay por ahí, espérense, déjenme ponerles, déjenme ponerles ahora mismo, a ver, Kiki Naranjo, Kiki Naranjo, que Kiki Naranjo es un inflador en un montón de cosas, pero también tiene sus historias, vamos a decir, está como Enrique Naranjo, Enrique Naranjo, anda cohete, para encontrar yo a Kiki Naranjo, me tendrá bloqueado compadre, porque yo siempre los estoy criticando, porque esta gente también son de los que van a hacer la guerra, y no hacen ni carajo, entonces yo de vez en cuando le meto, le meto su suabanazo, y a lo mejor me, me bloqueo para el carajo, no sé, porque no lo puedo encontrar aquí, mira tú chicos, déjame ver las ADP, ADP, a ver si me aparece, ADP, la autodefensa del pueblo, ADP, las autodefensas del pueblo, madre mía, no me aparece, no me aparece ahora compadre, ahorita yo lo vi, se lo juro, oye Fierro Surf, ahorita yo lo vi, les juro que lo vi, de todas maneras si aparece, yo les voy a hacer ahorita, les voy a hacer un resumen, antes de irme para el concierto, yo les voy a hacer un resumen, de todas las protestas ayer en Cuba, a ver si ustedes lo comparten, y ustedes no sé, no sé, no sé, se les voy a hacer un resumito, un resumito rico, mientras tanto, ahora vamos al circo en Cuba, porque me queda todavía, ahora les voy a hablar, miren, les voy a decir lo que me queda, ahora me queda el tema de Alejandro Gil, que es lo que voy a ver, el tema de Alejandro Gil, vamos a ver desde las mentiras de Alejandro Gil, hasta la investigación que hizo Cubanet, que es maravillosa la investigación, mil aplausos para Cubanet, pero antes, vamos a matar, quiero matar el tema, del circo que se están montando, dentro de Cuba, y vamos a ver un poquitico, quienes están detrás del circo, que yo les subí un video, les subí un video, hablando de todo, conectándolos a todo, pero, ustedes no me hacen caso, y ustedes creen que este tema, no es importante, y este tema, está la seguridad, el estado de G2 cubano, está detrás de todo este circo, detrás de todo este circo, nada más que hay que tirar de la soga, y lo vas a empezar a ver todo, ojo, este tema no es para menospreciarlo, porque mira, la cantidad de gente, comiendo a Sofía, gastando mega, en las redes sociales, y yendo a ver a los anormales, esto, los zapingos, esto, que hasta la madre de uno de ellos, me respondió en un video, le dije, señora, imagínate tú, una mujer que tiene un hijo, que es una figura pública, defendiendo a su hijo, por los canales de YouTube, por favor, yo como usted, no tengo ningún tipo de problema, la respeto como madre, imagínate tú, que le vas a decir a una madre, si el hijo, se vuelve un asesino, la madre lo va a proteger, no se puede discutir con una madre, imagínate tú, es un nivel de locura, que esto es tremendo, que esto es tremendo, bueno, no sé ni qué coño hago yo contándoles eso, vamos a ir a este tema ahora, ahora vamos a ir a este tema, pero antes, yo quiero mostrarles aquí, el perfil de Lázaro, el de Yarellis, un perfil, que en un día, ya tiene 7497 seguidores, es una locura, entonces, yo quería mostrarles esto, porque quiero recordarles, que la familia cubana, próxima semana, el chismográfico oficial, Lázaro y Yarellis, aquí le hacen una serie de preguntas, a los dos pobres infelices estos, a los tres pobres infelices estos, que lo están cogiendo una pila de gente, para buscar plata, y ellos ni cuenta se dan, imagínate tú, que esto es una investigación, que tengo pendiente, que ya le he hecho, pero tengo pendiente de montársela, lo que hoy no me dio tiempo, porque estoy en otra cosa, estoy enfocado en otras cosas, y es de quienes están detrás, de toda la promoción de Yarellis, yo sé quién es la mujer, quién es el marido, quién es el que le graba los videos, cuánto cobran por promoción, esto es una locura, aquí hay toda una red, detrás de esta gente, y una red que está manejada, precisamente, por la seguridad del estado, a lo mejor Yarellis, ni lo sabe, a lo mejor Lázaro, ni lo sabe, o Raciel, porque esta gente, señores, estos tres, son víctimas, estos tres, están ahí buscando su platica, que es lo que tienen que hacer, tienen que grabar este video, van y lo graban, tienen que darle promoción, a la familia cubana, van y le van a dar promoción, a la familia cubana, aquí la culpa no es de ellos, señores, aquí la culpa es de los que están, detrás de ellos, lucrándose, con la inocencia, de esta persona, y favoreciendo, a la dictadura, ya tienen hasta parola humanitaria, y todo según ellos mismos, tú sabes, quién impulsa todo esto, esto, tengo una picazón, en el ojo tremenda, quien impulsa todo esto, es la familia cubana, la familia cubana, es un podcast, es un programa, que es podcast, y es de la televisión cubana, que quien está detrás, es Alejandro Cuerpo, y esto se los expliqué antes, no sé si yo los puse, en el video de hoy, porque ni recuerdo, el video que subí por la mañana, porque fue a las 5 de la mañana, y ni siquiera me acuerdo, que fue lo que subí, yo sé que fue de un directo ayer, que cogí un insulto, que te lo juro, que salí, salí alterado del directo, porque el descaro, es muy grande, y la gente, está siendo, está siendo ajena, a toda esta historia, pero ayer, yo tiré una captura de pantalla, a una de las historias de Yareli, y tenía 12 mil 500 vistas, una historia de esta muchacha, de una mujer, que me disculpan ustedes, pero sabemos todo, que es retrasamental, que tiene su problema, no voy a decir retrasamental, pero que tiene su, su discapacidad intelectual, y tiene 12 mil, hablando bobería, tenía 12 mil vistas, brother, esto demuestra, que los cubanos, están al nivel de esto, los cubanos, no están al nivel, de Chucho Vardé, brother, a Chucho Vardé, ahora mismo, subo una historia, tocando el piano, una obra maestra de jazz, y si va a tener, 20 mil vistas, pero de las 20 mil vistas, 15 mil, mínimo 15 mil, son de gente, que no están en Cuba, que no son ni cubanos, de eso, tú puedes estar convencido, pero los cubanos, porque a Yareli, nada más, lo consumen los cubanos, los de Miami, y los de Cuba, los que están allá adentro, los dos son culpables, de toda esta historia, y hacer, los dos son culpables, de toda esta historia, mi hermano, esto es una cosa, que es de loco, vamos a ver un momentico aquí, vamos a ver un momentico aquí, dos o tres cosas, bueno, es que no, para qué vamos a ver, aquí que si un trío, es que esto es, mira esto, mira, bueno, aquí le cantaron felicidad, no sé si su cumpleaños, pero, mira esto, esto es publicidad, vamos al contenido que hacen ellos, tres mil cuatrocientos cuarenta y siete vistas, el video que les puse yo, de este señor, protestando en la caridad del cobre, no llega a esa cantidad de, esto es like, tres mil cuatrocientos cuarenta y siete like, pero sin embargo, el de la gente protestando, no, olvídate de eso, haz por gusto, brother, para que te vean a ti, una manifestación, para que yo suba ahora, una manifestación en Cuba, una protesta en Cuba, y la gente lo vea, yo tengo que decir, que se está cayendo la dictadura, como hace Darwin, como hace Paparapinga, que meten unos titulares de eso, que parece que se está acabando el mundo, porque si no, la gente no lo ve, olvídate, sin embargo, mira como consumen esto, pero vamos, vamos más allá, porque ya todo está, por supuesto, los negocios haciendo su publicidad, yo quiero, quiero mostrarles rapidito, porque no era esto, yo quiero mostrarles rapidito, a ver, coño, el de Yareli, a ver una cosa, déjame ver Yareli, si la etiqueto por acá, de Yareli, porque el perfil que yo quería ver, era el de Yareli, para que ustedes vean, que no les miento, mira esto, vamos a las historias de Yareli, y a ver si me sale, la historia de las 12 mil vistas, a ver, aquí haciendo mis cositas, esto es publicidad, aquí compartiendo algo, díganme, mira esto, díganme de qué color, me doy el pelo, se va a poner en el pelo, en el día, bien, vamos a ver los resultados, de la encuesta de Yareli, mira esto, los resultados, bueno, los resultados no son importantes, sino las estadísticas, mira tú, en una hora, solo dejé, mira esto, para que ustedes vean, que no les estoy exagerando, solo dejé una hora, la encuesta, pero estos fueron los resultados, azul 101 votos, verde 96 votos, blanco 62 votos, y rojo 123 votos, en una hora, la vieron 785 personas, en una hora, en perfil de Yareli, en la historia de Yareli, la historia de Yareli, en una hora 785, es una locura, es una locura, pero las historias mías, las ven 300 y pico de personas, a ver, que yo no uso mucho Instagram, que yo sé que me pongo para Instagram, y consigo muchas vistas, pero en una hora, 785, olvídate de eso, hacer eso, lo más lo tienen los perfiles, que están mandados, mira aquí, las vistas, 1496, 1530, 1616, son vistas en las historias, señores, mira votos, para que tú veas que esto es real, 96 más 101, vamos a redondear, en 200 más 123, 300, 330 más 62, casi 400 personas, en una hora votaron, o sea, interacciones ya, tac, tac, en una hora, más que en cualquier video mío prácticamente, yo no consigo 400 likes, en una hora, en ningún video, en ningún video, es más bueno, es más importante, es más viral, o es más mierda, da igual, nunca en la vida lo voy a conseguir, porque la gente no está preparada, para ver un contenido real, la gente está preparada, para comer mierda, con Yareli, con Lázaro, pero quien está detrás, de Lázaro y Yareli, esperate un momentico, porque aquí, bueno, ya más más historia, que ya esto no lo he visto, a ver qué es lo que dice por acá, dice, ya tengo, mira esto, ya tengo 45 mil, y sin comprar un árabe, y un turco, gracias a los que me quieren, o me vienen a darme cuero, los amo a todos, ella que es una pobre infeliz, que yo no tengo nada, en contra de ella, ojo, muy importante, que no se me malinterprete, yo a ella, a Lázaro y a Raciel, voy, para tú, ser una persona, salir de la pobreza, lo que están haciendo ellos, a mí me parece maravilloso, a ella no los puedo ocupar, porque son personas, que no están en su, en su plena conciencia, pero a la vez molesta, la gente que está detrás, la gente que está detrás, de todo esto, y que es la mismísima, seguridad del estado, ahora, vamos a ver más historias, 45 mil, tiene increíble hacer, tiene más seguidores, que cualquiera de nosotros, que denunciamos la dictadura, todos los días, es una cosa, que es de loco, mi hermano, yo llevo tres años, tres años, dándole a la dictadura, denunciando todos los días, lo que pasa dentro de Cuba, prácticamente, que todos los días, brother, yo subo videos, todos los días, de este mundo, yo estoy ya, que hago directo, y subo videos, todos los días, mi hermano, todos los días, más malos, más buenos, más aceptados, menos aceptados, todos los días, en contra de la dictadura, brother, y hay una comunidad, en los Estados Unidos, que prefiere apoyar esto, que apoyar a los que hacemos, que somos 10 brother, porque tú me dices, hay 150 youtubers, que denuncian la dictadura, yo te digo, coño, hay una demanda aquí, que esto es, hay una competencia, que esto es de madre, para echarla para adelante, pero es que somos, literalmente, 10 youtubers a ser, es que te los puedo mencionar, con las manos, los que denunciamos la dictadura, de los Castro, somos 10 gente a ser, te lo juro, que a veces, a veces, a veces me obstino, mi hermano, yo si no, si no, yo sigo haciendo esto, te lo juro, por el respeto a la gente, que me ve, y porque sé perfectamente, que a la dictadura, le molesta, aunque me vean dos personas, pero es increíble, la comunidad nuestra, lo apática que es, con respecto, al tema de la denuncia, dentro de Cuba, y sin embargo, con la bobería, mi hermano, es una cosa, que es increíble, pero increíble, a ver, más historia, de lo de Yareli, a ver, para qué más cogieron a Yareli, este es uno de los que está detrás, creo, de la promoción de ella, pero no quiero, no quiero adelantarme, porque es, si, es este mismo, Romeo, la maravilla, este es uno de los que está detrás, de la promoción, este es el marido, de la mujer que está, promocionando a Yareli, si tú quieres promocionarte, tienes que, contactar con esa mujer, y este es el marido, yo en otro momento, les voy a hablar de estas dos personas, porque ya tengo la investigación, pero no lo tengo organizada, ¿sabes? y ya me gusta que vaya un poquito, un poquito más fluido la cosa, y también que hay cosas, que tengo que verificar todavía, bueno, por aquí comiendo, Yareli, en su bobería, en su cosa, mira, 57 mil punto 5 like, esto es increíble hacer, increíble, mi hermano, es increíble, pero bueno, vamos a ir, coño, espérate, este no es el que quería poner, espérate, déjame poner pantalla completa, para buscar cuál era la que, la que quería ver, bien, perfecto, y tú me dirás, Brian, ¿qué tiene de malo lo de Yareli y tal? Bueno, al final es entretenimiento, para el encilio, tan bueno, para la diáspora, y para el pueblo cubano, como es lógico, pero sin embargo, tú te metes el perfil, del martito duraco, y cuando tú vas a ver su historia, vamos a ver su historia, desde el principio, para que tú veas, a ver si no, si no se pasaron ya, para que tú veas, qué tiene en las historias, este personaje, vamos a ver, por ejemplo, por acá, lo de Obi, esto, lo otro, primera parte, en el malecón, primera parte, y deja que los demás la vean, quienes están aquí, Lázaro, Yareli y Rasiel, no puede ser casualidad, que Martí, comparta todas las historias, de esta gente, porque se está, estaban firmando aquí, que si un trío, que no sé, la bubería, la normalidad, que es para lo que está la gente, las promociones del personaje este, a ver, a ver, y miren los aquí, de nuevo, comparte otra historia, porque no les basta con una, es que al final, esta gente, les conviene todo esto, ¿por qué? porque yo creo que también es una orden, no solo de la seguridad del estado, sino que ellos también se están lucrando, con toda esta historia, ya vimos, que Martí, lo de Duraco, tiene videos inéditos, de esta gente, inéditos, de esta gente, que se lo mandaron directo, que Yareli ha respondido a él, ¿por qué? porque quisieron levantar el perfil, de Lazarito de nuevo, a ellos los unieron, aquí, el que se crea, que esta mujer, llamó a Lázaro, y que si un trío, que si no sé qué más, eso es mentira, mi hermano, está cuadrado, por el Martito Duraco, y por la gente, que la están manichando, allá dentro de Cuba, y por la familia cubana, es la seguridad del estado, brother, es directamente, el gobierno dictatorial, olvídate de eso, mi hermano, es Alejandro Cuervo, es el festival de Cayo Santa María, están conectaditos todos, brother, todos, mi hermano, no despreciemos este tema, no le demos un, no le demos menos valor, este señor, ahora se está haciendo el patriota, el sabroso, pero promociona el Tiger, promociona la paquetería, para dentro de Cuba, promociona, todo el descaro este, tiene cada, cada cinco publicaciones, tiene una colaboración, con la familia cubana libre, oye, a Cere, no es por gusto, que ese tipo, es constantemente contra mí, porque sabe, porque como yo soy el único, que le está dando a él, porque el único que habla de él, el único de todos los youtubers, que habla de él, soy yo, constante, yo todos los días aquí, traigo un descaro de él diferente, olvídate de eso, y por eso es que, imagínate tú, que se ha juntado, con paparapinga, brother, para inventarse cosas, acerca de mi persona, de mi familia, metiendo unos toques de ping, una cantidad de mentiras, que un día van a responder, ¿por qué tú crees que ellos, no quieren que yo llegue a Miami? Porque saben perfectamente, que a mí si no me van a echar para atrás, porque el tipo tengo una máscara, a mí todo eso me la sube, yo tengo todos los datos, de Farándula Tri of Fight, de su compañía, sé que Edel Carrero, es el que va a coger, la perra de manda, se la va a coger Edel Carrero, no la va a coger Potaje, la va a coger Edel Carrero, pero lo van a tener que pagar todos ellos, y esto va a ser fuego eterno, con todos ellos, fuego eterno, porque además, mencionaron a gente de mi familia, que no tiene nada que ver con esto, así que fuego eterno, acosaron a mi mujer, la Sachie Sánchez, esa con la cara de Michael Gerson, toperada esa que tiene, acosando a mi mujer, diciéndole, que si la licencia de logopedia, metiéndose en el negocio de mujer, fíjate tú, gente que no están expuestas, en mis redes sociales, fíjate tú, la falta de respeto, la gentuza baja, esta de la seguridad del estado, todo eso lo van a pagar, olvídate de eso, veo, si yo tengo, mira, si algo yo he aprendido en la vida, es a tener paciencia, olvídate eso, y si voy yo solo, yo solo para adelante, olvídate eso, ahora me gustaría, que otros youtubers, se den cuenta de lo que está pasando, y denuncien las cosas, como tienen que ser, me gustaría la verdad, que no se desprecie, en este tipo de temas, porque esta gente, cada vez está cogiendo más fuerza, es Lázaro Villarelli, es la bobería, la basofia de Lázaro Villarelli, pero va más allá, de Lázaro Villarelli, mira, esta es una de las, Alexis, Avane Sky, Avane Sky, le ofrecemos servicios, parol humanitario, total asesoría, en el mismo lugar, este es Avane Sky, esto es de viaje a Cuba, y paquetería a Cuba, mi hermano, es a la cara, es que es a la cara, mi hermano, se están burlando, de nosotros en la cara, mi hermano, se están burlando, de nosotros en la cara, y todavía Darwin, invita a este tipo, un podcast, ay Dios mío, no he invitado a Eliezer Ávila, no he invitado todavía, a Taola, no me he invitado a mí, no he invitado, a Martito Duraco, a Elmundo García, es que es una cosa, que es de loco, mi hermano, serio, de verdad que es de loco, mi hermano, es una cosa, que es de loco, vamos a ver un poquitico, más de promociones, porque el tipo tiene, 17 mil 500 patrocinadores, tú sabes, mira, de nuevo, Lázaro y Arely, es Lázaro y Arely, Lázaro y Arely, Lázaro y Arely, Lázaro y Arely, va a ser Lázaro y Arely eterno, eterno Lázaro y Arely, todo el tiempo, mira Lázaro y Arely de nuevo, hace una hora, una historia que no tiene sentido ninguno, que tú miras esto, tú miras esto, y tú dices, no tiene un valor fotográfico, no es nada gracioso, no es Lázaro y Arely, para que tú estés pendiente, a lo que va a sacar Lázaro y Arely, mira cuántas historias, mira cuántas historias, en las últimas horas, pero también en Martito Duraco, y es lo que digo, por eso esta gente hay que anunciarlo, tiene una fuerza tremenda, en las redes sociales, no sé si para dar a view, realmente, yo te digo algo, yo viendo cómo funciona la mente del cubano, yo estoy casi seguro, de que los números de este hombre son reales, este hombre el otro día, tenía 12 mil personas conectadas, 12 mil personas conectadas, eran o 10 mil personas conectadas, una cosa de esas, un número exagerado, cosas que nada más ha podido hacer Alexander Otaola, con un trabajo, de un montón de años, Otaola le costó un montón de años conectar 5 mil personas, y este tipo ha conectado 12 mil gente, hablando con el Tiger, hablando con el Tiger, tú sabes por qué, porque el promedio del cubano es el Tiger, mi hermano, es triste, está duro decirlo, está de pinga digerirlo, disculpen la palabra, pero esa es la realidad, mi hermano, el promedio del cubano es el Tiger, ese es el promedio del cubano, el tipo de ese trozo drogado, hablando pinga nada más, porque el otro cubano, que está fuera de todo ese mal ambiente, y de todo ese mundo, tampoco le importa tanto la libertad de Cuba, olvídate de eso, dime tú, qué youtuber cubano, además de Otaola, ha conseguido, en nada que lleve este tipo, en las redes sociales, con una máscara, brother, un tipo que está hablando, con una careta, mi hermano, seré, fíjate tú, si nosotros no tenemos, ni siquiera capacidad, no tenemos ningún tipo, de valor ético, moral, y estoy hablando, en términos generales, por supuesto, no se sienta aludido, nadie de los que me está viendo, estoy hablando, en términos generales, porque es la mayoría, brother, tiene que ser la mayoría, porque ahora suma, Eliezer Ávila, mi hermano, era un tipo que se enfrentó, se enfrentó a la dictadura, desde dentro de Cuba, conecta 2.000, 3.000 gente diaria, brother, y lleva años, haciendo directo, todos los días, años, haciendo directo, todos los días, Darwin conecta mil y pico, te voy a sumar, vamos a poner que 3.000, 3.000 Eliezer, más mil, mil y pico de Darwin, vamos a llevarlo, a los 6.000, cuando sumamos los mil y pico, Robertico San Martín, cuando sumamos, a ver dime, los 2.000 de Ultra, vamos a llevar los 8.000, vamos a sumar, los 300, 400, 500 que tengo yo, y el poquitico, el poquitico que tienen, que tienen otros por ahí, los maceitos, es que no sé, no se me imagina, tú no me acuerdo yo, ni de los, ni de los youtubers, somos tan poquitos, y no me acuerdo los 200, 300, 500, 600 que conecta Carlitos Madrid, depende del tamaño del directo que haga, cuando tú sumas, no llegamos a un directo de este tipo, de madre a serie, de madre mi hermano, ay Dios mío a serie, que falta de respeto, que falta de respeto, oye la familia cubana libre, no es contigo mi hermano, es la familia cubana, si se me fue el libre, discúlpame, que es una cuenta de la seguridad del estado, no tiene nada que ver contigo, un abrazo y un beso, y bendiciones para ti, esto es para que tú veas, y dime después a mí, que el Tiger no es el promedio del cubano, pero mira, sin embargo, vemos a Martito Duraco, que es lo que está haciendo ahora, promocionando la gira, de Dani Ome, dentro de Cuba, con el teniente Yomil, y con el general, Santi Obetua, que está directo, con los Castro, míralo aquí, promocionando el video de, y me acuerdo, y me acuerdo, mira la cantidad de gente que hay ahí, en vez de toda esa gente, están protestando, porque no tienen ni que comer, pues lo que están es, siguiendo el ritmo, a los millonarios, descarados comunistas, aquí todos son unos comunistas descarados, miren quiénes están, para que ustedes me digan a mí, que no, que Brian, que eres un exagerado, que con la seguridad del estado, este es el niñito, que habla de guapería, niño, que están aprovechándose de él, siendo un menor de edad, por allá está Marlon, el guapo natural, otro muchacho, que tiene su problemita, pronto veremos a Dani Home, con Lázaro Yareli, me la juego, lo vamos a ver, con la familia cubana, lo vamos a ver, en una entrevista, con la familia cubana, porque ellos fueron, sin fecha de retorno, a cuadrar una gira, con quién se cuadran las giras en Cuba, y quiénes están detrás, Lamartina, todos su abona, y todos los descarados estos, Yomil, a ser es Santiago Betuá, entonces como tú me vas a decir a mí, que el Martito Duraco, es patriota, y publicita las cosas de Yomil, y de Santiago Betuá, mira Santiago Betuá, mira, este tipo, mira, que es el que está aquí, este personaje, porque es un personajucho, de los peores, este tipo, que es amigo de Sandro Castro, brother, cómo va a estar ese tipo, en mi perfil, de manera positiva, no puede estar en mi perfil, de manera positiva, tiene que estar en mi perfil, como le corresponde, como chivato descarado, que es brother, porque es un chivato, de mierda descarado, mi hermano, mira como coge al muchachito, y mira a Marlon allá atrás, mira a Marlon allá atrás, pero esto es lo que le gusta a los cubanos, esto tiene 8389 likes, esto debe tener decenas de miles de vistas, y eso está subido hace, 19 horas, no lleva ni un día en las redes, mencionamos en las historias de Santiago Betuá, mira aquí las historias del personaje, con el teniente de Omin, son amiguitos, íntimos amiguitos, este es el descarado, que ha generado una crisis, dentro de la evacua cubana, es este descarado, que ustedes ven aquí, porque es un descarado, mi hermano, porque es un delincuente, prófugo de la justicia, de los Estados Unidos, prófugo de la justicia, de los Estados Unidos, que tiene comprada a Media Habana, y que es amigo de Sandro Castro, que es de los que iba a liberar Cuba, esto es un descaro hermano, a Ceres, y la gente no se da cuenta, y sigue consumiendo esta mierda, tan tío Betuá en el Johnny, mira, hasta cuándo a Ceres, hasta cuándo todo este descaro, mi hermano, y por supuesto, publicitado por, por el Martí y todo huraco, el más patriota de todos los patriotas, que con una máscara, tiene los santos cojones, de hablar de los demás, con una máscara, y todavía tiene una banda, normales atrás que le creen, mira, que ya es que me estreso con este tema, mi hermano, me estreso con este tema, que te lo juro a Ceres, que esto es una cosa increíble, mira, y a mí lo que más, lo que más joder rabia me da Ceres, mira, mira, al gordo descarado de Damión, de Dani Hómez, que es hijo de una dama blanco, mi hermano, que dijo descaradamente, delante de todo el mundo, voy a ir a ver a la familia, y no ha subido una cabrón historia, con su familia, mira Ceres, mira, ni una historia con su abuela, que se está muriendo de cáncer, es muy hijo de puta brother, este chamaco es un cingado brother, disculpen la palabra, este chamaco es un cingado, esto es un reventado por culo, el Dani Hómez es, eso es lo que es ese tipo, Ceres, y me disculpen las palabras, mira, no ha sacado todavía una cabrona foto, con su abuela, que se está muriendo, de cáncer, que voy a Cuba, a ver a la familia, descarado Ceres, y todavía la gente lo sigue brother, y le llena los conciertos en Miami, y lo consume Ceres, mira, el tipo no le ha dedicado, una dichosa publicación, a su familia, todo es con Yomil, en la babosería con Yomil, mira, la misma historia, cuántas veces la tiene repetida brother, mira, esto es con el chacar, dejándose coger para eso también, y todo el descaro este, de toda esta gente, por eso no creo en ninguno brother, todos son unos descarados mi hermano, creo en los que no se han doblado mi hermano, creo en los que no se han doblado brother, creo en gente de zona, que no se ha doblado, creo en Yotuel, que no me cae del todo bien, igual que gente de zona, pero creo en ellos, que no se han doblado, creo en gente como la diosa, creo en gente como los raperos cubanos, como Ardo, como el B, como el otro, y bueno, y el B tengo cosas de B, que yo no quiero sacarle a la luz, porque a mí no me interesa brother, poner una mala, acerca de personas que han hecho de verdad, por la libertad de Cuba, pero tengo unas informaciones, que están muy potentes, brother, y no quiero prestar miedo, para destruir a nadie, de verdad que no, pero yo, yo esto, es que esto no lo comprendo, voy a seguir con este chamaco, para no desenfocarme, mira, cuántas historias con Yomil, una historia con Yomil, historia no publicación, la misma, el mismo fragmento, lo repite de no sé quién más, con Yomil, el mismo fragmento, el otro fragmento, con Yomil, vamos por tres, bien, el mismo fragmento, cuatro con Yomil, cuatro con Yomil, y uno fijado, otro más fijado, que este es, ah no, el fijado con Yomil, lo tenía él, y ya lo quitó, no sé, otra historia, bueno, tres con Yomil, no tiene todavía uno, cuatro con Yomil, no tiene todavía uno con su abuela, uno con su abuela no tiene, hay que ser mal, hay que ser mal nieto, hay que ser mal hijo, hay que ser mala persona, bro, y hay que ser un descarado, mi hermano, para tú ser hijo de una dama de blanco, y tú formales todo, Dios mío, serio, que falta de respeto, míralo aquí, qué es lo que está hablando aquí, no puedo poner la luz aquí, y una cosa donde pone el teléfono, compadre, para eso lo pongo por aquí mismo, que es este, vamos a ver qué dice, esto fue lo que fue hacer él ahí en Cuba, que es con el chacal, no tengo el otro, tengo este, vamos a prender la luz aquí, y una cosa donde pone el teléfono, compadre, apagala arriba, agua, agua, se lo tienen hecho para matar, agua, claro, mejor ahí sale la abuela, es su casa aquí, es su casa, es su casa, es su casa, cuando llamo a mí, le damos a play, vamos a darle play, vamos a darle play, no es cierto, vamos a mí, mi gente conectada, y acabo de encender el directo, esto es una locura, esto es una locura, esto es una locura, a mí me da pena, te lo juro que a mí me da pena, con los niños que hay dentro de Cuba, que no merecen, de verdad, que si no merecen pasar ese trabajo, y pasar todas esas historias, brother, pero te lo juro que cuando Cuba sea libre, mi hermano, yo es que no voy a ser partícipe de nada, de nada voy a ser partícipe, fíjate que yo me estoy replanteando, que cuando Cuba sea libre, yo vuelva a hablar del tema Cuba, te lo juro, porque yo creo, yo creo que es que, te lo juro que mi energía, brother, no merece ser gastada, en la cantidad anormales que hay, brother, te lo juro, que si yo tengo que cambiar la temática de mi canal, como si me quedo sin seguidores, como si tengo que volver a trabajar en un bar, mi hermano, no, porque te lo juro, que ya estoy obstinado, mi hermano, y una cantidad de gente comiendo pinga con esto, hacerle no digas malas palabras, Brian, brother, yo voy a hacer, tengo una frustración con esto, mi hermano, hacerle, te lo juro, que es una cosa que me la tomo a personal, brother, y tu ves una cantidad de comiendo mierda, siguiéndole la rima, a esta gente, a Martito Duraco, que subo una publicación de 40 normales, comentándole, y haciéndose los locos, y levantando perfil, y levantando perfil, sabiendo que está detrás de todo, brother, porque quien sigue a Martito Duraco, yo lo sigo, hace, no sé, hace 5 meses que estoy hablando de este tema, que tiempo es, y yo sé perfectamente detrás de todo lo que está, brother, y la gente le sigue levantando el dichoso perfil, mi hermano, hacerle, a partir de ahora, es que yo voy a que le dé un like a una publicación de Martito Duraco, mi hermano, yo te lo juro que lo voy a dejar de seguir, mi hermano, y no quiero hablar con nadie, brother, me voy a apartar del mundo completamente, brother, yo es que yo no necesito a nadie, brother, como si me quedo yo solo, hablando de este tema, pero hasta cuándo se va a seguir levantando perfil, y se va a seguir en este descaro, mi hermano, sabiendo que está detrás de todo, brother, y que es la seguridad del Estado, y que colabora, yo lo que no sabía, que la familia cubana, era de la seguridad del Estado también, mi hermano, cuando me meto, que yo veo todo eso, brother, que fue aquí en directo, de casualidad, yo a seré, mi hermano, de madre, brother, increíble, yo, a ver, que más, que más esto por acá, no, este es el mismo ahorita, y que es lo que tenía por acá, tenía otro, ah, mira, para que tú veas, espérate, fíjate, que te lo voy a poner y tú haces, porque te lo tenía aquí, para que no me digas, coño, brother, estás exagerando, mira, ya, para que no me digas nada, cógelo aquí, chúpate esta mandarina, espérate, que lo tengo aquí silenciado, un momentico, déjame ponerte aquí, y activar el sonido, no hay condones, porque vas a que, digo, también, ahora, por ejemplo, vamos a ir a la parte, donde, han sacado la luz, ok, lo que es, que visito, y adiós, ya sacaron ya, y dijeron que van para Cuba, este jueves, a hacer conciertos, ok, ya ustedes saben, ya sale aquí, adiós, si los de Cuba vienen aquí, a cantarle a los cubanos, y se llevan el dinero para Cuba, porque no puedo cantarle a los de Cuba, que son mi público también, y no tienen la oportunidad de verme, creo que también, que visito, creo que también estuvo, puso, ok, todas esas personas que me preguntan, si vamos a estar en Cuba, en el debo, sabes que sí, en los jueves vamos a estar llegando, a La Habana, los malditos, yo le diría ya que visito, llévate una mochila, de condones, de Cuba, no hay condones, porque vas a llevar, lo que nunca, que van a tu vida, Dios mío, esos son los consejos, que tú le das a ellos, esa es la mentalidad del Cuba, pero creo que no sé, no puede decir, aparte que van a cantarle, a su público de Cuba, ya está bien, sí, porque ahora viene la parte, ahora viene la parte, donde salen mucha gente, o varios, mucha gente no, varios, ¿sabemos quién? son comunistas, son comunistas, que sin dinero, señores, ellos van para Cuba, porque van a cantar, porque le da la gana, ¿entiendes? y van a hacer su dinerito, y van a venir para acá normal, exactamente, hay un que dicen, que si supuestamente, bajo qué compañía, tienen que cantar, no señores, va para Cuba, va a trabajar con cualquier gente, por allá, que entiendes, que sea dueño de algún party, le va a pagar lo que ellos pidan, si se nos pagan para cantar, ellos no tienen que vincularse, a ninguna compañía, en Cuba, ni a la UTA, ni nada de eso, para cantar, tú entras a un bar de esos privados, tú cantas y punto final, mira, está llamando ya a Cito, Cito, normal que no pasa nada, olvídate eso, todo es un descaro, brother, dice, mira, oye, Reince, mi hermano, muchísimas gracias, brother, y gracias por ese super chat, brother, lo aprecio un montón, dice, Martí siempre ha trabajado, el doble discurso, para así vender mejor, OTA, OLA, ha demostrado, que la postura anticastrista, es la que realmente, tiene apoyo, pues sí, por eso es que él tiene, por eso es que él tiene, precisamente este corte, si se hace el patriota sabroso, olvídate, coño serio, no me sale el super chat, en la pantalla, gracias mi hermano, por ese super chat, bueno, tú lo conoces bastante bien, esto es, se los puse de nuevo, porque ya se los había puesto, a ver, que yo hablé mucho antes, de este tema, de esta gente, yendo a Cuba, porque yo los vi a ellos, en los directos, porque yo les dije, yo no les dije a ustedes, que estaba detrás de Bebecito, yo no les dije a ustedes, que este tipo quería ser, manager o representante de artistas, y a la semana, sacó que era manager, de unos artistas ahí, que no sé ni quiénes son esos locos, yo no, olvídate de eso, a ver, yo sé lo que están tratando, de coser esta gente, dentro de Cuba, el negocio que están tratando, de coser dentro de Cuba, desde disquera, hasta un montón de cosas, porque este tipo se piensa, que porque tiene una máscara, nadie sabe nada de él, y yo sé un montón de cosas, porque al final aquí, las bocas hablan, brother, las bocas hablan, lo que hay es que saber, por dónde meterse, y lo que hay, al final la gente, te va a decir las cosas, olvídate de eso, porque hay gente, que sabe perfectamente, para lo que se preste este tipo, y yo me sé un montón de cosas, de toda esta gente, es lo que poco a poco, irán saliendo a la luz, cuando yo entienda, que es necesario, y cuando yo tenga, indicios más potentes, porque tampoco quiero yo, estar aquí tirando, lo que me dicen al aire, que son cosas que puede crear, chisme que puede crear el mismo, para que me manden a mí, porque tú sabes cómo es la gente, y cómo funciona la seguridad del Estado, porque este tipo de cosas, las hace a sí mismo, la seguridad del Estado, entonces señores, que decirle, vamos a terminar, yo creo más que todo, a mí me pareció extraño, porque cuando me puse ese post, me entienden, que empezaron muchas veces, y se jodieron sus caras, y se jodieron sus caras, claro que no, eso es hablando de ellos, esos muchachos, esos muchachos, están aquí, no es que son cantantes de Cuba, esos muchachos, tú sabes, tienen la sangre de Cuba, en sus venas, y para ellos, que te lo estoy diciendo, porque yo lo hablé personalmente, con Dani Hómez, y él me explicó, me dijo, madrina, por la razón que estamos yendo a Cuba, es que para nosotros sería, como un sueño hecho realidad, ellos están viviendo, un sueño grandísimo, ahora mismo típico, y para ellos sería un sueño, ir a Cuba y cantar, no tiene nada que ver con la dictadura, no tiene nada que ver con nadie, es como que ellos están, ahora mismo realizando, sueños que ellos, querían cumplir, y uno de esos, ellos lo que tienen, es un queso de madre en Miami, y tienen que ir a follar muchachitas, a Cuba, manda que eso, era que si ellos llegaban, a donde están ahora, querían ir a Cuba, y cantarle, a su público de Cuba, es todo, lo hablé con él, obvio, ojo con esto, no voy a decir, le va a poner el dedo, le va a poner una publicación, que es lo que están haciendo, y a los tres días, va a volver a levantarle el perfil, porque para eso, se dedica este personaje, pues yo no voy a seguir viendo esto, porque al final aquí, yo esto es para que nada más, que para que me digan a mí, para que no me digan, que si yo, que si exagero, que si no sé qué más, porque esto está más que claro, más que claro, está toda esta historia, más que clara, está toda esta historia, señores, les tengo que decir que, vayan dejando su like, por favor, dejen su like, no sean malos, malitos, malos, dejen su like, suscríbanse al canal, y compartan el directo, que somos un montón de gente conectada, somos ya, casi 700 gente conectada, entre las 400 que hay aquí, las 300 que hay por allá, coño, y en el otro directo, tengo 290 personas conectadas, y solo 33 likes, deja los tres puntitos, y deja tu like, que trabajo te cuesta, no entiendo por qué, no entiendo por qué, y si estás aquí en el horizontal, deja tu like también, que no podemos ser 400 gente, y no llegar ni a los 300 likes, por Dios madre mía, ahora que tengo dividida la historia, también se va a coger para eso, por Dios señores, aparte vayan suscribiéndose al canal, no sean malos, malitos, malotes, me queda todavía, todo el caso de Gil, me queda el caso de Gil, el caso de Gil, yo lo tengo perfectamente preparado, pero tristemente, no voy a poder ponérselos, porque mi mujer me está diciendo, que nos tardamos alrededor de media hora, a llegar al lugar, y tengo que irme ya, porque empieza a las 8 y media, el concierto, así que, ¿cómo se llama esto? nada, el tema de Gil, se los voy a grabar, cuando regrese del concierto, se los voy a grabar, y se los subiré, en la madrugada, acá de España, en el día, yo les subo el tema de Gil, pues a mí me interesa, porque hay otros youtubers, Milanes está diciendo, que si Canel lo traicionó, aquí Canel no traicionó a nadie, aquí nadie repudia a nadie, porque ya tú sabes, que los infladores andan, ya tú sabes, la gente que le crea la wiki, no, 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 las historias andan por ahí, y realmente, lo que hay serio, del tema de Canel, es precisamente, lo que sacó Cubanet, lo que sacó Cubanet, que yo les tengo por acá, varios artículos de Cubanet, varios videos, y varias investigaciones, que hicieron ellos, y se los voy a, se los tendré que traer, discúlpenme, no me da tiempo, no, no, no me descargaron bien, la gente no sabía ni a la hora, que era, si no le hubiese dado, un poquitico más de caña, a ese tema, también, yo hacer a Mario, no puedo tener a Mario, yo hacer, qué tal ya mi hermano, Mario hacer, yo de madre, voy a tener que tenerte mañana, voy a poner tu canción, para terminar, y mañana si algo, entra al programa, discúlpame, es que me tengo que ir, señores, les tengo que, igual que la promo, hoy la tengo que dar, bien rapidito, por acá abajo, va pasando un banner, va pasando un banner, donde ustedes, pueden ver las compañías, que se publicitan en mi canal, la de nueva construcción, Snowball Builder, por favor, si quieres construir tu casa, llama a Snowball Builder, Adrián Sánchez, 239-672-5204, y este va a construir, el Ampire X-3, en un metro cuadrado, así que si quieres, construir tu casa, tu negocio, lo que sea, algo de remodelaciones, reparaciones, Adrián Sánchez es el tipo, si quieres, cambiarte tu cuerpo, el doctor Alexi Márquez, el Midas de la cirugía, llama a lo que esté en Colombia, ahora se me fue el número, llama a lo que está en Colombia, y te va a salir mucho más barato, que hacerte tu operación estética, en Miami, en la Florida, así que déjame ver aquí, por acá, si pongo lo del Rey Midas, no estoy en vertical, déjame ver si pongo lo del Rey Midas, por acá, para ver el número, es más 57312-216-3716, por favor, llámenlo, y háganse su cirugía estética con él, y así conocen Colombia, de paso, les va a salir más barato, que en la Florida, y además, si lo consiguen, si consigue dos clientes, me va a hacer el pelo gratis, coño, me va a poner pelo gratis, caballero, coño, tírenme el charme ahí, para ponerme una, para no tener que andar con peluca, por ahí, por la calle, oye, que cosa más grande, chicos, y lo otro, rapidito, así, lo otro que les tengo que decir, es que South Florida, Trot Riety, es la mejor empresa de bienes raíces, de todo el estado de la Florida, Sergio Fernández, es el mejor broker de Real Estate, de todo el estado de la Florida, y si quieres comprar tu casa, venderla, lo que sea, lo que tienes que hacer, es llamarlo a él, al 305-302-2506, mira como la briga de asalto, mira tú, qué clase de buena vibra, te estoy dejando por ahí, y además, cualquier duda que tenga, escríbelo, de mi parte, no te va a cobrar nada, porque tú le preguntes, tus dudas, pues resuélvelas con él, que no vas a tener ningún tipo de problema, nada señores, de verdad, disculpen a mis patrocinadores, que no puedo dar la promo completa, discúlpame Mario, por no poder tenerte acá, me voy a despedir, con esta maravillosa canción, en favor de la libertad de Cuba, que hizo Mario Baby, y les voy a poner el link, en los dos streams, para que vayan allá, y la vean también, cuando acabe el directo, gracias a todos los que me apoyan, señores, de verdad los quiero un montón, deja tu like, suscríbete al canal, y comparte el directo, señores, y después les traigo lo de Gil, vamos a escuchar la canción, vamos a terminar con la canción, a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles, en cualquiera de los lugares, donde se vayan a producir, estas provocaciones, hoy, desde ahora, y en todos estos días, y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. ¡Necesron Juventus! ¡Entonces abuso de ustedes! ¡Gracias! Nada señores, los quiero un montón Muchísimas gracias a todos Así que nada, nos vemos ahorita Mañana más y mejor ¡Chao, chao, chao, chao!